Cada vez hay más estudios que prueban los efectos beneficiosos de tener condiciones microbiológicas óptimas en la salud reproductiva. La microbiota humana ha demostrado tener un papel relevante en el sistema reproductivo y hormonal. Una disbiosis intestinal comporta implicaciones negativas del sistema reproductor femenino y masculino. En la mujer, un perfil de microbiota vaginal desfavorable tiene siete veces menos probabilidad de lograr un embarazo en comparación con una microbiota favorable. La microbiota intestinal alterada provoca que se acumulen patógenos oportunistas en el recto y la vagina que causan infecciones y otros desórdenes reproductivos. También ejerce un importante papel en el metabolismo de los estrógenos. La enzima beta-glucoronidasa, producida por las bacterias del estraboloma en el intestino, mantiene la homeostasis de los estrógenos. Cuando hay disbiosis intestinal, se ve alterada esta actividad generando una de regulación hormonal. La microbiota intestinal alterada activa vías inflamatorias que pueden provocar la acumulación de grasa, resistencia a la insulina y otras afecciones. Todo está relacionado con el fallo en la implantación de los embriones y, en consecuencia, con la infertilidad en la mujer. En el hombre, una disbiosis intestinal está relacionada con el deterioro de la función testicular y el rendimiento reproductivo. Cuando la permeabilidad intestinal se ve alterada, las bacterias patógenas excretan endotoxinas que producen inflamación y estrés oxidativo. Además, se inhibe la liberación de la hormona luteinizante, reduciendo los niveles de testosterona. La ingesta de probióticos tiene beneficios directos en la microbiota intestinal que repercuten en el sistema reproductor. Regula el metabolismo de los estrógenos gracias a que se produce la cantidad necesaria de beta-glucoronidasa y disminuye la inflamación debido a una menor permeabilidad intestinal. En el hombre, la toma de probióticos mejora la función testicular y el rendimiento reproductivo, ya que también reduce la inflamación y tiene efecto antioxidante que protege a los espermatozoides. Con la administración oral de los probióticos obtendremos una acción intestinal, sistémica y local que mejora la salud reproductiva de ambos sexos. Gracias por ver el video.